Música Soy de un ranchito por allá metido en la sierra, allá en Guanajuato y me fui a buscar una planta de calzado yo no sabía nada de esto ellos me tuvieron que mandar a capacitación aquí a Yeka Yeka es una empresa pues muy buena capacitadora ahora ya estoy en Botoxcuadra, ya tengo un mes y medio ahí trabajando para ello ¿Así te cambió la vida? Sí, muy, muy cambiada Gracias, gracias La inauguración del Centro de Capacitación en Alta Tecnología Planteleón es un impulso al desarrollo laboral y a la adquisición de habilidades especializadas El Yeka es un instituto que está dedicado al desarrollo humano en el entorno del trabajo todos los jóvenes que están aquí, hombres y mujeres, se capacitan ¿Qué quiere decir eso? Se hacen más capaces y con eso en el campo laboral se van a poder labrar un mejor destino El Yeka se preocupa por la formación de trabajadores competitivos, creativos y talentosos que puedan forjarse a través de la capacitación un mejor futuro Esto para nosotros es muy importante ¿Por qué? Porque tiene que ser un desarrollo más equilibrado y armónico Pero lo más importante ¿Cuál es? Hacerlo a través de la educación, de la capacitación ¿Por qué se va directamente a las personas? Si transformamos las personas, estamos del otro lado, créanme Me da mucho gusto decirlo Somos el primer lugar en capacitación a nivel nacional Primer lugar, vamos a cerrar como 650 mil guanajuatenses capacitados